... No venimos solo a homenajear a las víctimas, sino a cumplir con nuestro deber como catalanes de rechazar contundentemente la presencia de uno de los cooperadores necesarios para que tanto dolor y sufrimiento se extendiera por nuestro Principado. Y los que aquí estamos con toda legitimidad podemos gritar ¡Otegi! ¡Fuera de Cataluña! Que no vengan más estos desaprensivos, infames y ruines personajes a esta tierra. Porque lo único que te pueden enseñar es cómo poner una bomba, cómo secuestrar o cómo pegar un tiro por detrás en la nuca. Eso es lo único que estos individuos nos pueden enseñar. Y con esta regla de tres le decimos a la tele o barcelonés que a partir de ahora se abre la veda para que los violadores y los pederastas puedan venir también a esta sede a decir cómo se tienen que hacer lo que ellos hacen. ¡Los los asesinos! ¡Otegi asesinos! ¡Los asesinos! ¡Los asesinos! ¡Vamos a seguir la vida nueva y fuerte de la paz nueva! ¡Gracias por ver el video!